Me gusta esto. Debería comprarle uno a todo el mundo. Esta ropa de metal me gusta. Me queda mejor que a Bantla. Eso tiene que escocer. ¿Quieres desafiarme? Armado y preparado. ¿Crees que puedes derrotarme? De niña mate serpientes más grandes. El tamaño no lo es todo. Oh, pequeño, qué hermoso eres. Pero no por mucho tiempo, me tengo. ¡Victoria! Hola, cariño. ¿Me vas a comprar algo para llamarte cariño? ¿Cómo voy a amar a un solo hombre? Se rompen muy fácilmente. Se me han puesto los pelos de punta. Norteño. Querría enseñarte unos movimientos. Sé que eres fuerte. Sonríe, criatura. O te hundiré la quejada en el cerebro. Me pregunto si tendrás aguante. ¡Muévete! ¡Ya! ¿Te mueves bien? Sí. Estás ascendiendo. Al fin. Un hombre que no se rompe. Me llamo Ilaoi. Un hombre que no se rompo. ¡Puedo. Un hombre que no se rompe. Un hombre que no se rompe. ¡No se rompe.